Esta donación se va a realizar bajo los más estrictos protocolos de salud y por medio de citas. La sede de esta campaña será la clínica de Copeagri en un trabajo conjunto con el hospital Escalante Pradilla. Todo está bien organizado para que las personas que agenden su cita puedan donar. La donación de sangre sigue siendo importantísima. Y en vista de todo esto que estamos viviendo, que no se aleja para nada de lo que a nivel mundial está pasando, hemos hecho una alianza o hemos coordinado con la clínica médica Copeagri a través de sus representantes y las personas que por ahí nos pueden ayudar y hemos juntado esfuerzos para poder llevar el suministro, las unidades de sangre al hospital. Se están tomando en cuenta todos los detalles, entre ellos la restricción vehicular que aplica para los sábados. Las citas para donar sangre se asignarán por horas, solamente se permitirá el ingreso de los donantes y se mantendrán todos los estrictos protocolos sugeridos por el Ministerio de Salud. Si usted tiene restricción ese sábado pero desea colaborar con la donación, nosotros le podemos emitir una carta para que pueda asistir. Las citas se pueden reservar por teléfono al 2771-4496 o al WhatsApp de la clínica de Copeagri, 8492-9797. Es importante que recordes para mantener los protocolos de prevención de la infección de COVID-19 que si días antes o el propio día, sábado 29, presentas alguno de estos síntomas asociados a infección respiratoria, no acudas a la cita. Si tenés fiebre de mayor a 37,5 grados centígrados junto con tos, dolor de garganta, dolor del cuerpo, dolor de cabeza, además de estornudos escalofríos o dolor de oído o presentas falta de aire junto con distorsión del sentido del gusto del olfato, entonces por favor no acudas. Es importante también recalcar que solo serán admitidos a la área de donación las personas que han agendado, no se permitirá el ingreso de acompañantes. El horario de esta campaña será de 7 al mediodía el próximo sábado 29. Donación será el sábado 29, el sábado 29 de agosto, tendrá un horario de 7 de la mañana a 11 de la mañana en la clínica Copeagri, correcto. Y una de las cosas importantes es que serán 45 citas, esas 45 citas tendrán que ver sobre todo por el lado del protocolo que el Ministerio de Salud requiere para ese tipo de eventos. Repetimos los números para que agende la cita y colabore con su sangre, 2771-4496 y el WhatsApp 8492-9797.